Más o menos por qué zona, por saber más o menos. ¿Aproximadamente? No te escucho. Finn, ¿me escuchas? Sí, sí, cerca del puente. ¿Del puente? Sí, atravesando el río. Ah, vale. ¡No te escuchas! 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 creo que va a ser donde marfi justo aquí es donde donde tuve el trabajo que te dije antes justo aquí este es el sitio pues no es el mismo sitio no se que hacemos aquí entonces no es el sitio no es el sitio ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias. 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 Así. Aprovecho. Y hablo con una personita. Chao, chao.